Hola, ¿cómo están? Chavos, mi nombre es Mario González y esto es Malí. Y esperemos, esperemos que no, no nos pase nada, por Dios, y que realmente los, los portugueses no nos, no nos hagan algo. Mientras, este, pues vamos a, vamos a atacar a, a, a Mesina. Vamos a atacar a Mesina porque, queremos, queremos ir por todo, así que, queremos asediarlo todo, porque si, miren nada más. Llegamos con todo, a ver, a ver, a ver cómo nos va, porque esto sí, sí se va a poner muy pesadito. Estamos aquí asediando a Gené, estamos viendo que es Mesina, Gené, contra Fulo y Malí. Y empezamos luego, 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 con las hostilidades. Luego, luego, con las hostilidades, venga. Ya va a caer Gené. Madre santa. Ahí está, pues ya cayó, ya cayó Gené. Y, pues ya se rindió. Así que... A Gené le vamos a pedir estos, este lugar. Muy bien. Mientras nosotros... Vamos a seguir asediando esto. Y... Vamos a agarrar esta parte. Sin concesiones de AP. No, 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 no. Y, pues aquí estamos asediando esto. Muy bien. Y ahí estamos, ya estamos, ahí estamos. Venga. Venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede ser más grande, sí se puede ser más grande. El Ramadán. Sí. Bien, ya somos cinco. Esto me gusta. Esto me gusta. Ok, ¿qué falta? Pues ya cayó Mazina. Bueno, vamos a ayudar a estos. Ya se rindió. Ya se rindió. Ya se rindió, entonces... Pues no podemos ser vasallos, así que... Vamos a pedir dinero. Vamos a pedir dinero. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Vean esta delicia de Mali. Y... Ah, Fulo me va a romper la alianza. Fulo me va a romper la alianza. ¿Por qué? ¿Por qué, Fulo? Ok, estamos viendo que ya Portugal ya está de este lado. Portugal ya llegó de este lado. Esto, esto no me gusta. Tenemos que tener ya lo occidental porque... Ya nos hace falta esto. ¿Y qué fue esto? No, no, no. A ver, Portugal. Vamos a mejorar las relaciones. No me vayas a atacar, por favor. No me vayas a atacar. Híjole. Tipo de unidades superiores. No me vayas a atacar, por favor. Portugal, lo que te pido. Lo que te pido. Que no me vayas a atacar, por Dios. Por Dios, Portugal. Vamos a tener que... A ver... No, hombre. Mejorar relaciones. No voy a hacer porque... Híjole. No, no quiero perder. Ya ahorita que me está yendo muy, muy bien. Y... Y... Por Dios, qué bárbaro. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Que no me pase nada. Ya. Ya Portugal... Portugal está llegando. Y no quiero... No quiero que me ataque, por Dios. Ay, por Dios. No, no, no. Porque si no, esto ya se va a terminar. Y va a querer esta parte. Ya los conozco. Como quiera... No hay un pacto de no agresión. Vamos a enviarle... Vamos a enviarle... Vamos a enviarle un obsequio. Vamos a enviarle un obsequio. Pues se rompió... Se rompió la alianza con Shongai. Se rompió la alianza con Shongai. Y al parecer... Está la cosa muy pesada. Se rompió la alianza con Shongai. Y aquí va a chocar algo fuerte. Tres más. Vamos a hacer tres más. ¿Cómo van? ¿Cómo van tan rápido? Ay, Dios santo. Me está dando un miedo tremendo. Bueno, pues al menos tiene dos... Dos estrellas, pero... Híjole. Decían Gabú, Futa, Falón, Cantón, Tanzania. ¡Eeeer... ... Amén. Y no veo para dónde. Como quiera. Estoy viendo que Marruecos ahí va. Ahí va Marruecos. Va subiendo. Va subiendo. Vamos a ver si... Con un dinerito. A ver si con un dinerito más puede subir. Y el campesinado va con ganas. Porque Sila... El trato severo va a estar increíble aquí. Como quiera. Ahí están los núcleos. Ahí van los núcleos. Maldito Chungai. Me va a atacar. Chungai está con todo para atacarme. Con todo para atacarme. Y esto se va a poner bien feo. Y Portugal va a hacer lo mismo también. Bueno, pues al menos... Ahí vamos. Y estos tipos... ¿Cómo vamos? Uy, falta bien poquito. Un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Venga, 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 venga. Si se puede. Si se puede. Si se puede. ¿Cómo ando yo? Uy, no tengo nada. No tengo nada. Entonces... Ahí está. Uy, que la ya me va a atacar. Ya me va a atacar. Venga, venga. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Venga. Ya me están haciendo una reclamación. ¡Por Dios! ¡No quiere ser! Venga, venga. ¡Venga! ¡Marruecos! ¡Apóyame, manito! ¡Apóyame! Uno más. Uno más. Un mes más. ¡Ah! ¡Ah! Híjole, nunca había sudado sangre en esta serie. Tan así, ¿eh? Tan así. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No puede ser, Dios! ¿Por qué? Es que me va a atacar, güey. ¡Me va a atacar, güey! Un puntito, güey. No puede ser. Matrimonio real. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Uy! 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 ¡Por Dios! Intromisión portuguesa. Intromisión portuguesa. No le conviene a Portugal atacarme porque va a atacar a Marruecos. Entonces, Marruecos me debe de ayudar. Entonces, este... Estuvo muy inteligente haber hecho este movimiento. De hecho, el haber tenido este movimiento y de hecho... Fue algo muy inteligente. Muy, muy inteligente. Entonces, pues prácticamente ya tengo comprado a mi salvación. Vamos a hacernos amigos del Congo. Híjole, es que... Mira, están haciendo una red de espionaje bien cañón. Bien cañón. Bueno, pues Benin... Benin quiere ser mi amiga. Entonces, este... ¿Qué están haciendo estos aquí? ¡Por Dios! ¿Qué onda con Fulo? Oh, mira. Fulo es mi rival. Y así que... Tombuctú. ¡Maldita ser! Todo está bien, pero tengo que yo ser... Occidental. ¡Todos nos están insultando! ¿Por qué? ¿Por qué todos me están insultando? A ver, quiero ver esto. ¡Oh! Todos están... Todos me caen mal. Todos les caigo mal. Todos les caigo mal. Entonces... Nadie me quiere ayudar. O sea... Prácticamente... Aliados enemigos. Estoy solo. Solo y nadie me quiere ayudar. Digo, qué buena manera de terminar esta serie. Qué excelente manera de cerrar esta serie. Aumentan los truques. Pérdida de inflación. Muy bien. Y... Estoy esperando... Pues estoy esperando... Que... Pues... Vengan más colonos y ahora sí ya pueda ser occidental. Katsina... Katsina... Pues está teniendo ahí muchos... Rebeldes. No manches, o sea... Todos me están reclamando. Todos... Esto va a ser un bucaque tremendo cuando todos me vayan a atacar. Pero... Lo que no se esperan es... Lo que no... No se esperan es que Kongo va a estar conmigo. Pero... Entonces... Este... Mientras sigo esperando aquí que... Que suceda un milagro. Que suceda un milagro. Hay muchos desleales. Muchos desleales. Y los Zulemas... Vamos a darles territorios. Muy bien. Malestar de provincia. Ahora, ¿dónde es? Están subiendo demasiado estos colonos. 880. Mientras tanto... Acá comandamos. Con Kongo. Ahí vamos. Y... Era... Era... Descubrimiento. Terminará en 119 meses. Madres. La guerra de encampesinado. Tiempos de necesidad. Tengo... Quiero tener más de prestigio. Bueno, aquí está... La onda. Muy bien. Bueno, pues... Aquí terminamos este capítulo. Nacimiento del colonialismo. Los países que todavía no hayan incorporado completamente... Hijo de su madre. 9.69. 9.77. Vamos a ver si aquí cambia algo. Ah, tenemos Grupe. Tenemos Gripe. Bueno, pues ya tenemos a... A Portugal. Aquí... De... Vecino. Ya lo tenemos oficial. Pues no nos atacó. Pues no nos atacó. No nos atacó. Y... El final de Hachi. El final de Hachi. En el segundo del último ritual. Es volver a visitar la mezquita de... Ok. El hatch se ha acabado. Muy bien. Descubrimientos. Bueno, pues no podemos hacer nada aquí. Y... Pues estoy viendo aquí. A ver si podemos hacer algo. Ofrecer alianza. Oye, pues te estoy ofreciendo alianza. Y nada. Pero bueno. No podemos incorporar todavía. Nada. Bueno, pues aquí terminamos, chavos. Este capítulo. Hicimos muy bien. El habernos aliado con Marruecos. Nos salvamos el pellejo. Fue una buena táctica. Y... Pues estamos haciendo lo propio con... Congo. Entonces... No, no se termina el día de hoy la serie. Por lo visto. Así que... Pues les agradezco mucho que hayan visto este video. Recuerda que vamos a... Andar subiendo más contenido como esto. Y bueno, pues... Nos vemos.